Hola, buenas a todos, como yo soy Guille de Año y les voy a enseñaros como crear nuestro propio avatar sin roblox Primero vamos a ir aquí a la tienda y a las áreas reales de Grecia Y vosotros le dais y lo cojais hasta el tope Vais bojando y cojéis este, venga, esta boca Vos lo ponemos Vale, a la tienda vamos Y ahora vamos a coger este A ver, lo compramos y nos lo vamos a quitar Aquí nos lo ponemos Y bueno, vamos a coger más De ropa, de ropa, de ropa aquí Vale, vamos a coger más A ver, lo encuentre, vamos a coger más Esto Esto Bueno, espérate que no me lo quito No, vamos a ver si esto se cargó o no se cargó Aunque, si no no es la tienda Esta esta la, esta es la tienda sea refecto Pero, aunque tenemos que poner en la tienda Que bueno, va a poner aquí a la tienda Para ver estos huevos, te pare que lo encuentre con ellos El grande Oye mi, ahora no tiene nada, un segundito, voy a pegar aquí, cual podemos correr, o este, y también, espérate, ahora vamos a recordar, esto, personajes, tenéis que poneros el de mujer, este, el que llevo estas patas, y eso, pues tenéis que usar este cuerpo, y después cogéis otro, que ahora se recuere, que no sé dónde está, a ver, aquí no sé coger, las piernas, a ver, a ver, pierna, como que no tengo piernas, a ver, aquí no tengo piernas, a ver, aquí no tengo piernas, a ver, aquí no tengo piernas, esto no quiere, inspira, a ver, gracias, las piernas, y las piernas, a ver, aquí no tengo, aquí no tengo piernas, Ah, sí, sí que he querido, sí que he querido, espérate. Cuerpo. Bueno, la pierna está. Se me va a quedar aquí, así. Pues, no sé ahora. Quiero este pack, siempre lo he querido. ¿Ves? Siempre me ha gustado caminar así, casi. Y bueno, pues, ahora nos vamos a cambiar este. Es que si no se ha quedado así, yo no lo quiero así. Este es... Ay, creo que... No sé dónde está para comprarlo. No sé si no se me va a quedar así. No sé si no se me va a quedar así. No sé si no se me va a quedar así. No sé si no. De amigos me he cogido este que es gratis. Ya os digo dónde está. ¿Este es lo de lo con capucha? Si, es este Buscadlo, ves O también uno que le quedaría bien es este Más o menos este Bueno, pues así quedaría nuestro outfit Con una pierna medio mal Bueno, vosotros si de piernas izquierdas Y cambiarlo Pero me ha quedado muy bonito, vale Bueno Si queréis ahora vamos a jugar un poquito Vale Con este nuevo outfit Vamos a jugar Este Vamos a enterarnos Estos son los mismos magos que hago Aquí estoy, ves Me ha quedado muy bonito Ay no Me ha quedado súper mal Vale, la forma de caminar es la del juego, vale No, pero si es que me había comprado este pack Es del juego A ver Nicki Minaj Y que bonito Ay Ay, que me está pasando Bueno, ahora voy a empezar a hacer un vídeo por día Bueno, un vídeo porque va a estar muy difícil Pero lo voy a hacer por vosotros los que me veis Muchas gracias por venir a, por estar viendo mis vídeos Así que muchas gracias Bueno, aquí estamos nosotras Bueno, yo creo que si podéis escribirme por los comentarios que queréis que juguemos Y si, bueno, si no me escribís nada Yo creo que voy a jugar otro Algún juego que me interese Por ejemplo, yo creo que ahora podemos jugar A donde mi blog Si queréis me podéis poner que sí Me podéis poner sí en el chat A ver, me acuerdo Yo también quiero esos, esos bichos Esos tacones Que están justo en el parkour ahí Ya veis Ovi Vamos a pasárnoslo Vamos Vamos Ay, yo no sé No, ya me quedan subidos de juego No, podemos jugar otra cosa Lo que queréis Bueno, vamos Ahí No sé No sé Que podríamos jugar Podemos jugar Gloves No A ver A ver Yo creo que podemos jugar Vamos a jugar este mismo Estoy en el universo futuro Era tres Esta fue me gustada Vale Vamos a ver Vamos a ver si esto se carga o no se carga No sé qué me he metido ahora Se me ha olvidado Creo que lo hago un mes No, ahora estoy en el universo Podéis adelantar esta parte si queréis Esta que es mi cabello Bueno, yo voy a dar un segundo A ver A ver A ver No sé Oye Oye Tico Este con Me gusta vamos a ver wow que feo que es ese tío vamos a coger estos millones y no veo así que tenemos un outfit bien bonito la de la pierna podéis dejarla como yo la tengo la de la mujer o la del chico este que ahora os enseñaré donde la podemos conseguir bueno yo creo que nos vamos a ir despidiendo por aquí con nuestro nuevo outfit quiero comentar quiero decir voy a hacer ahora mismo otro vídeo después de que me suba este con la de otro outfit que nos pareció este primero antes de que me vaya me lo voy a guardar guardar como nuevo pues vamos a ver esto me tengo que ir por aquí vamos a subir esto lo que es sin robots sin robots Bueno, nos inscribimos Con nuestro nuevo outfit Chaito